Muy buena gente, soy Etimeister y en este vídeo, en esta ocasión, quiero hacer un vídeo de opinión sobre algo que he ido observando en las últimas semanas, últimos meses y es a raíz de que cuando subo mis vídeos a Youtube, pues cuando tardan más o menos en procesarse, tardan 20-30 minutos, una hora, según lo que tarde la plataforma, pues bueno, me dedico a ver vídeos de otros Youtubers o hablando de videojuegos y demás esto que voy a comentar se podría extrapolar a todo, o sea, hablando no de videojuegos pero concretando en el mundo de los videojuegos, he observado canales que ya tienen un número de suscriptores importante estamos hablando de 50.000, 60.000, 70.000, 100.000, 200.000, que su contenido originalmente iba enfocado a analizar videojuegos a hablar de noticias, a comentar impresiones sobre la industria de los videojuegos, que está bien dentro de que te guste más o te guste menos, o no estés de acuerdo o sí que lo estés del contenido que tratan y bueno, siempre eso lo he respetado y aunque veo Youtubers que no me gusta a lo mejor su punto de vista pero lo veo porque digo, pues mira, siempre intento mirar el otro lado de la moneda de lo que puedo y pensar yo pero últimamente esto se ha convertido en la prensa rosa de los videojuegos en la prensa rosa en el mal sentido de que la polémica, la crítica, el insulto entre Youtubers es lo que se lleva ahora, o lo que se lleva llevando en las últimas fechas y no me gusta, no me gusta porque os pongo el ejemplo de que observo canales que a lo mejor llevan un tiempo similar al mío, más o menos y veo su contenido porque siempre me gusta ver Youtubers que han empezado más o menos como yo para ver de qué hablan y demás, porque siempre puedes hacer buenos descubrimientos y veo que, bueno, vídeos de gameplays, ¿vale? vídeos de opinión, ¿vale? como puede ser este que estoy haciendo yo ahora mismo y vídeos de crítica, ¿vale? y de insulto ya el insulto a mí ya no me gusta verlo, aunque a mí no me tenía ni que ir ni que venir porque yo no soy la persona a la que insultan pero no me gusta porque parece que para subir en Youtube tienes que o tener un contenido de la leche, que eso sí que es bastante loable o criticar y despellejar al compañero te guste o no te guste es algo que no podré comprender porque sí que entiendo que la polémica vende que la crítica vende que los clickbaits, que los títulos que te hagan pinchar sobre el vídeo vende pero es necesario meterte con la gente insultar a la gente nunca personalizo no me gusta personalizar no dar nombres porque yo no busco que, por ejemplo, este vídeo sea visto por hablar de la polémica entre tal youtuber y tal youtuber no me gusta no me gusta ganarme ni mis visitas, ni mis suscriptores ni nada de eso a través de videos de estos porque yo, baje de suscriptores, suba o me quede como estoy tengo claro que es lo que quiero hacer quiero hablar sobre videojuegos quiero hablar sobre lo que me parezca siempre desde un punto de vista respetuoso sin tratar de meterme con nadie es siempre lo que intento no me gusta faltar el respeto a la gente aunque haya gente que digas es que va a ser un blanco para las críticas sí, aunque lo pienses pero nunca lo haría y la verdad es que no me gusta porque dentro de que dos youtubers grandes por ejemplo uno de 100.000 suscriptores o 70.000, 80.000 y otro de 200.000 se intercambian insultos luego surgen que esto particularmente sí que me hace gracia 100, 50, 200, 500 youtubers que hablan sobre esa crítica en vez de hablar sobre videojuegos hablando sobre la crítica porque me ha llamado paleto me ha llamado pueblerino me ha llamado gilipollas me ha llamado tonto me ha dicho que mi contenido es una mierda que no sé qué que yo no me gustan los videojuegos yo no lo entiendo particularmente si vosotros veis videos habitualmente de esto sabéis a quien me puedo referir perfectamente al igual que por ejemplo los comentarios quiero que me pongáis que opináis vosotros de esto si os gusta o no os gusta porque yo estoy dando mi punto de vista de que no me gusta que yo no quiero hablar de eso que sabría perfectamente que si me meto a insultar o hablar de forma gratuita de cualquier youtuber iba a tener más visitas pues seguramente pero es que me estaría traicionando a mí mismo y no quiero crecer pues a base de esto pues nada chicos básicamente era eso quería comentaros mis impresiones sobre este tema y vosotros en los comentarios me ponéis pues yo pienso esto yo pienso lo otro que yo lo leeré encantado y contestaré encantado pues nada chicos yo con esto me despido y nos vemos en el siguiente video adiós